Música Bueno, entonces, como lo dije el padre, la idea es de la voz de, digamos, de como él y como albañerí y como el profesor, es que dialoguemos acerca de las cuentas de la educación, de las pedagogías, de los culturales y de las cifras, de agregarle a los hombres para que se pueda hablar, la perspectiva de los pueblos allí, cómo han caminado o cómo vienen caminando desde la cifra de la universidad y de los cifras. Entonces, en unos primeros diez minutos, para conocerlo como él y en el momento que tenga la propia hermanita, y nos van a contar desde su experiencia pedagógica, cómo han trabajado el tema de las pedagogías interculturales, antirracistas, cómo el propio trabajo de música y también el tema de género, y vamos a ver a partir de sus experiencias y reflexiones podemos tener allí. Entonces, sin más, le doy la palabra a alguien para que de comienzo al inicio de sus manos. Bueno, buenos días. Pues a todos agradecer a nuestro padre, el creador, de permitirnos estar el día de hoy acá. siempre decimos porque estar disfrutando en la maravilla de la vida es un privilegio estar con salud estar con disposición en este ejercicio de diálogo y de encuentro pues es agradecer a nuestro padre de adopción creo que es lo primero y lo segundo pues agradecer al equipo organizador por brindar este espacio no conocía había oído hablar mucho también de la normal pero no conocía sus instalaciones y pues también es un lugar muy bonito entonces que esa sea la oportunidad también para conocer más lugares más personas como ustedes y aquí agradecer también a ser el club y esperamos a la mayor al panel y que también queremos que eso sea como dice el encuentro como más un círculo de la palabra yo la he vivido como en tres en tres ámbitos primero como sobre todo también como maestra y como el ejercicio práctico se hace desde este espacio primero como maestra pero también creemos que un maestro es el que implementa todo lo que se hace como política ¿cierto? o quizás también somos los que los que de alguna manera aportamos a la construcción de políticas de programas de procesos y somos los que con las dinámicas propias con ese ejercicio que hacemos con los estudiantes entre nosotros que muchas veces los maestros no somos escuchados no somos escuchados entonces desde ahí el ejercicio práctico ha sido también aportar a la construcción de las políticas educativas en este caso pues desde la experiencia propia desde los pueblos indígenas en Colombia ¿cierto? entonces el movimiento indígena en Colombia nos hemos propuesto políticamente posicionarnos y es un querer histórico para la construcción del sistema educativo indígena propio considerado como un sistema también paralelo al sistema que actualmente estamos desarrollando o desarrolla Colombia como país y desde ahí nosotros nos posicionamos también para fortalecer la educación propia decimos para seguir siendo indígenas en el siglo XXI en el siglo que estamos como hoy para que la cultura nuestra para que el conocimiento nuestro sea también incluido en esos currículos en la academia para que sea también visibilizado como conocimiento científico ¿cierto? entonces se cree que muchas veces los saberes de los pueblos incluso los saberes locales no son tenidos en cuenta como esos conocimientos científicos o son haya otra clase de conocimientos como segunda categoría de lo que queremos lo que queremos también posicionar en la política nuestra es permitirnos fortalecer esa educación pero no solamente que sirva para nosotros sino para esa Colombia que se dice en la constitución que es diversa pudiente pero que celebramos esos ejercicios porque a veces en la práctica eso poco sucede se da en el discurso se da mucho en los libros en los documentos a veces también en muchos funcionarios ¿cierto? pero el reto es como como maestros como directivos llevamos eso que estamos diciendo o eso que dice la política o eso que dice la constitución o que dice la ley 2015 lo llevamos pues a la práctica ¿cierto? entonces creemos que los maestros desde la formación desde el empoderamiento desde tener otras herramientas podemos hacer esos ejercicios en cada uno de los ámbitos que nos desempeñemos y por supuesto que en las aulas ¿cierto? desde ahí entonces desde la práctica nos posicionamos también en la política del CEI también y decimos que hacia la interculturalización de la educación ¿y qué estamos diciendo con ese punto? estamos diciendo que muchas veces los pueblos milenarios entonces somos pueblos somos indígenas en el campo claro físicamente nos reconocemos o hay reconocimiento por otro rato ¿no? pero más allá de eso el saber la cultura el saber la composición la lengua el origen sino pues como que no es indígena a veces entonces también decimos claro y los pueblos indígenas en inclusión del modelo educativo convencional o mayoritario pues también tenemos que aprender todos los conocimientos de lo que son las áreas propias pero también aquí el ejercicio es que los no indígenas es decir la sociedad no indígena también conozca que existimos las culturas milenarias que existen otros saberes que son saberes válidos que son saberes que le han aportado a todos los procesos y a la construcción de lo que hoy es Colombia como nación entonces que así también el reto sea incluir estos contenidos estos saberes estos conocimientos en todos estos contenidos desde la academia desde la escuela desde el ámbito en el cual nosotros estamos desde ahí también pues desde la experiencia especialmente también en contextos urbanos acá en Bogotá por ejemplo hemos aportado a la construcción de material pedagógico a la formación de maestros en el tema de educación intercultural como los maestros en contextos múltiples donde vienen población niños y niños de diferentes regiones población indígena población afro población mestiza que llamamos entonces también se encuentra como que con un a veces se pareciera como que hacemos frente a esa multiplicidad de de rostros ¿cierto? y ¿qué hacemos para para brindar una estrategia pedagógica una enseñanza teniendo en cuenta todas esas particularidades entonces desde ahí bienvenida mayor al panel desde ahí entonces también hemos aportado a la construcción de ese material pedagógico principalmente para el pueblo emperada para el pueblo guamná para el pueblo espera inicialmente pero creemos que se debe aportar también al pueblo aportando inicialmente cómo podría darse en estos procesos en contextos como Bogotá y que el maestro de alguna manera tenga ciertas herramientas más conocimiento sobre cómo aportar distintas situaciones en ámbitos como estos y como tal en contextos escolarizados ¿cierto? también hemos participado también como en aportar haciendo acompañamientos a maestros y maestras en algunos colegios de Bogotá por ejemplo trabajamos un material muy lindo que se llama Sabiduría Ancestral Indígena SAI que fue un gran proceso que se hizo a nivel nacional en muchos departamentos y fue un material muy bonito que podemos incluso compartir para muchos de los que quieran en medio digital que tiene que ver cómo están las áreas obligatorias entonces muchas veces el maestro dice pero es que claro no podemos salirnos desde esas áreas obligatorias desde ciencias sociales desde biología o desde las matemáticas y cómo enseñamos esos otros saberes o cómo incluimos esas particularidades pues precisamente para eso se diseñó el material para lograr por ejemplo pongo un ejemplo para nosotros la maloca que es la casa sagrada decimos poco anánico es todo es como el templo nuestro para muchos pueblos indígenas y dirán bueno pues cómo se trabaja eso en ciencias sociales o en historia y seguramente eso no lo dicen precisamente los estándares o los TDA ¿cierto? entonces lo que se busca es desde ahí claro enseñamos la gran maloca pero para hacerse esa gran maloca por ejemplo hay una historia la historia del origen de muchos pueblos indígenas que irrespetablemente a la historia de otros no es la historia que nos enseñaron allá de de cómo se creó Jesucristo ni cómo se creó el tío de Acaso no cómo se creó el Mucuinaima cómo nos creó para eso hay una historia entonces ciencias sociales se vendan plantas por qué para qué ¿cierto? y así sucesivamente también pues las ciencias sociales porque la historia debía de un pueblo ¿cierto? entonces el reto está en cómo realmente lo articulamos y cómo lo llevamos a la práctica eso es solo un puntito pues para darte la palabra a la mayor almanera la idea no es tomarme la palabra muchas gracias ahí encontramos muchos elementos de lo que la pedagogía intercultural habla que tiene que ver con la relación de la pedagogía de la política del ejercicio de las funciones epistemológicas y curriculares que vienen caminando en una experiencia como la de la compañera vamos a dejar respirar el propio campanero y le damos la palabra a Sergio mientras ella se ha hecho le damos la bienvenida la estábamos esperando con los brazos abiertos estuvo un inconveniente en la carretera un accidente que nunca pasa aquí en Bogotá precisamente hoy le ocurrió pero hizo todo el esfuerzo por llegar con nosotros vamos a escuchar ahora la experiencia del propio Sergio y vamos tejiendo el pensamiento bueno buenos días ¿me escuchas? bueno primero pues agradecer la invitación si me están oyendo estoy hablando con estoy proyectando ¿me escucha Melay? si bueno yo agradezco muchísimo la invitación que me hicieron al panel bueno agradezco mucho la invitación en primer lugar pues me siento muy agradecido por la vida por la oportunidad yo siempre creo que estos lugares de encuentro son realmente especiales y la gente que se encuentra en estos lugares también lo es pues me siento también muy agradecido por la oportunidad que le abrieron a la licenciatura de la educación comunitaria para al grupo de polifonías de la educación comunitaria a ver con este aló mejor cierto al grupo de polifonías de la educación comunitaria de poder digamos hacer parte de este encuentro en principio iba a venir la profesora Sonia Torres pero pues ustedes entenderán que la universidad pedagógica en este momento hay una coyuntura difícil y ella es coordinadora del programa entonces pues decidimos como que yo pudiera participar en el encuentro agradezco muchísimo y agradezco mucho la presencia de ustedes por la oportunidad de estar en presencia también de pues de las dos mayoras pues mi nombre es Sergio Lesmes yo soy antropólogo de la universidad nacional soy maestro en estudios culturales con relación a mi experiencia pues quisiera contar un poco que también ha estado digamos incrustada o se ha desarrollado a partir como de dos dimensiones la primera ha sido investigativa y la segunda ha sido a partir de una práctica pedagógica yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad que desde pequeño creo que tuve dos grandes sueños y los he ido cumpliendo uno es que siempre supe que quería ser profesor y gracias a la vida pude serlo y lo estudié siempre y la otra es que desde pequeño siempre quise ser antropólogo entonces también pude desarrollar esos dos grandes sueños y pues aquí estoy y creo que esas son dos grandes confluencias que han estado en mi vida y mi experiencia se ha ido articulando a partir de ahí cuando ingresé a la universidad nacional me interesé mucho en principio por el tema de la interculturalidad pero se me cruzó en el camino una persona maravillosa una maestra divina que aprecio muchísimo que es la profesora Mara Riveros que es una experta en género y masculinidades y pues se convirtió en mi mentora y gracias a ella digamos que empecé a trabajar en los temas de género desde una perspectiva muy peculiar que es la que ella trabaja que es a partir de la relación o la el análisis interseccional del género ¿cierto? entonces en esa perspectiva creo que por ahí podría ir tejiendo una lectura sobre la relación o el vínculo que hay entre género o la perspectiva de género la interculturalidad digamos que en términos de mi trayectoria investigativa pues arranqué con ella y luego fui tejiendo digamos otra posibilidad de participar en otros espacios uno que me pareció fantástico fue haber participado en un levantamiento de la política pública intercultural en la ciudad de Bogotá durante el alcaldía de la Bogotá humana ahí se levantaron unos lineamientos para construir una política pública y nos tocó hacer más o menos lo mismo que ustedes están haciendo ahora que era como caracterizar propuestas de educación intercultural en el distrito y tuve la fortuna de encontrarme con profes que hacen cosas fantásticas y maravillosas en los colegios públicos de la ciudad y creo que eso me cambió totalmente la perspectiva porque pues siempre tenemos una lectura de lo público muy empobrecida muy golpeada y cuando uno se acerca realmente a ver que es lo que están haciendo los profes en lo público uno se maravilla de como con tan pocos recursos a la mano hacen cosas tan fantásticas entonces esa digamos que fue una experiencia muy bonita en mi trayectoria y a partir de ahí digamos que mi experiencia también se ha ido articulando en la investigación en termos de género en términos de la docencia pues afortunadamente tuve la posibilidad de ingresar a la universidad pedagógica trabajando digamos en la perspectiva de género pero siempre en esa articulación desde la antropología entonces siempre desde una mirada interseccional yo ingresé a la universidad en el 2015 pues llevo desde ese periodo trabajando en la línea de género identidad y acción colectiva del programa y hago parte del grupo de investigación polifonía de la educación comunitaria eso por ahora como en términos de la experiencia que he ido tejiendo pues tampoco es mucha digamos tal vez comparado con la de ustedes pero digamos que algo que me ha importado siempre es poder acumular la investigación con la práctica pedagógica entonces me parece que toda práctica pedagógica va a estar profundamente articulada en la investigación entonces ese vínculo me parece potente la investigación por sí sola me parece árida igual que la práctica por sí sola la práctica sin reflexión me parece que también nos puede llevar a como a laberintos cerrados entonces creo que esa articulación siempre me ha parecido fundamental y eso me ha permitido en este momento estar cada vez más preocupado por la comunicabilidad de todos estos saberes que circulan en la academia vengo de Cali del Coloquio Nacional de Estudios de Género que se realizó la semana pasada y una de las sensaciones que me sigue dejando los coloquios y estos eventos académicos es que son difíciles de comunicar para la gente que no está empapada estos temas y pues que más que la pedagogía para resolver y la didáctica para resolver estos asuntos es decir creo que debemos tomarnos en serio el tema de la circulación y la difusión de este conocimiento de cómo hacerlo accesible de cómo apasionar a la gente por estos temas no solamente el tema de género sino también por el tema de la interculturalidad por el tema de la interseccional porque creo que son temas apasionantes también me apasionan a mí me los enseñaron personas apasionadas por eso y creo que eso hizo que hubiera un clic también en mí porque pues también debe ser raro decir como porque un tipo establece temas de género entonces ahí quisiera también hacer una claridad muy importante no soy feminista no me identifico no me declararía feminista pero sí me declaro como un antropólogo que está interesado en los estudios de género entonces desde esa perspectiva puedo no usurpar el lugar que políticamente han ganado las mujeres en el mundo público en el mundo político posicionándose en ese lugar porque también me parece que es importante que si los hombres quieren ser aliados también sepan que se van a ocupar en esas luchas igual frente como mestizo frente al tema de la interculturalidad es decir cómo declararse aliados a estas luchas en un lugar que efectivamente no acapare y no vuelva a poner en un lugar hegemónico que no se han contestado allí entonces de esos lugares es que políticamente también hay posiciones frente a mi propio trayectoria que no se han contestado que no se han contestado que no se han contestado todo lo que se merece y hace en este caminar de la vida grande Muy buenos días vuelvo y pido disculpas por haber llegado por tarde pero se me sale de las manos soy Merimina soy de Puerto Pejada Cauca llevo aquí comportada 35 años y la mayor parte de mi vida la he trabajado como comunidad ¿sí? al contrario de los grupos que han estado en colegios en universidades la mía ha sido con la población y esto nace desde el 91 cuando por problemas de discriminación que no recibían nuestros niños y niñas en los jardines infantiles de bienestar familiar nosotros montamos un jardín que se llamó Niños del Pacífico en ese jardín lo que hacíamos era mantener esa identidad cultural como pueblo negro porque yo creo que si uno se empodera de lo que es puede construir con otro ¿sí? y lo de interculturalidad tiene que ver mucho con el respeto y con la aceptación de las otras culturas porque somos diversos y desde esa diversidad tenemos el derecho y el deber de respetar a quien trae un saber porque no hay un único saber hay muchos saberes y ese ha sido mi trabajo entonces también lo he enfocado desde la poesía desde el canto un canto transformador ¿sí? porque en cada canto en cada poesía hay un mensaje de cómo hemos avanzado en cuanto a la espiritual también creo que nos castraron que nos cristianizaron porque no teníamos alma pero gracias a Dios afortunadamente he encontrado mi camino espiritual y creo que viene desde la matriz africana y desde ahí hacemos resistencia pues a a lo que nos quieren conducir los demás ¿sí? bueno yo no sé qué tantas cosas he hecho en este momento a ver en este momento trabajo una propuesta que se llama Saurabona desde la Secretaría de Integración Social ¿en qué consiente? somos 15 sabedoras que vamos a los diferentes jardines en algunas localidades y cada una lleva su saber y su conocimiento y lo pone al servicio de los niños niñas y de las maestras también ¿sí? porque creemos que desde allí también no hay niño racista no hay niño racista los padres son los racistas entonces me pasó llegué a un jardín de un niño me veía y eso yo y yo decía ¡ah! se ponía a quitar y la profesora cogía a consentirlo le dije no maestra no lo consienta porque no puede andar en la calle gritando cuando era una persona diferente él no puede hacer eso y no me voy desde el jardín hasta que no lo lo que tengo que hacer y seguí viendo él lloraba yo no lo consentía no le daba dulce sino que llevaba mi mi actividad y era el que más gozaba si ustedes lo vieran cómo se movía ese muchachito se movía y se movía y un día llegó y Juan tocó un aparato que yo llevaba y dije ya estamos ya nos estamos acercando y después ya no lloraba entonces dije ya puedes dejar este jardín porque no hay un niño racista y lo digo los racistas somos los adultos y seguramente a ese niño le dijeron en la calle cuando era una persona negra iba llorando iba haciendo algún capricho y le dijeron si no se calla el diablo se la lleva y el diablo seguramente era una mujer o un hombre negro entonces cuando él ve eso eso es lo que reacciona y también desde la interculturalidad pedimos a que nuestros niños y nuestras niñas nos las nombren por su nombre no por el color de piel ¿sí? no por el color de piel esta propuesta saguabona significa de respeto de valor ¿sí? es importante para mí entonces en una comunidad en África del sur cuando alguien hace algo malo lo llevan al centro de la TEA durante dos días le dicen salvabona pero le van a repetir todo lo bueno que él ha hecho nunca lo malo él entra en sí cuando entra en sí dice chicova entonces yo existo y soy importante para ti eso llevándolo al plantel llevándolo a trabajo con los niños ¿qué nos quiere decir? que muchas veces nosotros tenemos un niño o una niña que ya ha puesto rótulo un rótulo ¿cierto? y ese niño es calzón ese niño es toposo todo el mundo le dice lo mismo todo el mundo le dice lo mismo él se lo va a creer él no va a cambiar ¿cuál es la herramienta para poder cambiar a ese niño? lo contrario uy pero si estás portándote bien me vas a colaborar repartiendo los colores llevando las cosas y yo creo que con cosas mínimas podemos lograr sacar hombres de bien porque si sacamos niños y niñas resentidas pues tenemos lo que hay ahora ¿sí? entonces yo creo que ¿algo más? ahí para empezar estamos calentando el motores muchas gracias compañeros este tema de las ideologías interculturales entonces como nos podemos dar cuenta tiene diferentes lugares ¿no? el lugar de la resistencia de la crisis política el lugar de la investigación y las tensiones epistemológicas un lugar también relacionado con esa perspectiva hacia el otro de la eternidad bueno y tiene unas oligas con las luchas de las discriminaciones contra la discriminación y el racismo como Alvareli no lo expone en su en una anécdota que es una anécdota de un día cualquiera de su clásica pedagógica pero que denota algo de lo que queremos hablar en este momento y son esas tensiones de la educación intercultural y de las orientaciones antirracistas porque no vamos a decir que este camino ha sido perfecto ni que todo es armónico ni vamos a entrar en un discurso de idealizar lo que son las pedagogías interculturales entonces ha sido muy fácil o de pronto entrar en unos discursos poco politizados de este ejercicio de las pedagogías interculturales por esa razón la siguiente pregunta que todos nosotros queremos hacerles a ustedes a partir de su experiencia es cuáles han sido esos retos esas dificultades y esas tensiones que han tenido que vivir para poner a caminar esa utopía que se llama pedagogías interculturales pedagogías no muy racistas y pues el ejercicio que nos ha apuntado y acá no sé si quieren también comenzar bueno yo creo que sí ha sido un reto porque ustedes algunos conocen que existe la cátedra de estudios afrocolombianos y ha sido imposible imposible que los maestros y las maestras asúmanos porque piensan que es más trabajo que es más trabajo en algunos colegios de Bogotá se está llevando se está llevando se va poniendo en práctica la cátedra de estudios afrocolombianos pero la mayoría no y piensan que la cátedra es de afro para afros no la cátedra de estudios afrocolombianos es para todos y todas y va inmerso entonces desde allí yo creo que hay que trabajar y buscar esos referentes teóricos que han escrito sobre interculturalidad para podernos apoyar y afianzar y poder hacer nosotros nuestros propios libros y poder contar de la historia de la historia de los muchachos diferente porque la historia se puede contar diferente con figuras con todo lo que queramos lo podemos hacer entonces no es una única verdad sino que podemos partir de cada saber que tiene el pueblo porque seguramente en un salón de clase hay un grupo de estudiantes pero ¿qué maestro se toma el tiempo de preguntar de dónde viene? si no que a todos los meten en un solo costal y a todos le dan lo mismo le dan lo mismo no lo que hay es que preguntar usted de dónde viene qué saber trae porque todos traen un saber y en ese saber vamos a construir y qué bueno que una clase en vez de dar el maestro la puedan dar los estudiantes con lo que ellos traen de sus regiones esa posibilidad nos da o sea nos posibilita tener más conocimiento de las culturas ¿sí? y entenderla porque hay que entenderla desde eso creo que a mí me gustaría un poco que tanto al manera como él quise ahorita su exposición se empezara cuáles han sido los metos como mujeres hablando de la interseccionalidad que también nos permite estar aquí y es que ha explicado ser maestras pero no son maestras cualquiera como dicen o de pronto es un lugar de enunciación neutro sino que son maestras pertenecientes al pueblo aprio pertenecientes al pueblo indígena entonces escuchemos a Bequist y le damos la palabra a Sergio mientras al barrio y a esta sobre todo es una pregunta como bien bien interesante y que toca en el trasfondo sobre todo por la experiencia ¿no? la pregunta que hacen la aprovecharon me toca mucho porque crecer en estos procesos no ha sido tan fácil sobre todo primero como mujer y también sobre todo como mujer indígena ¿cierto? incluso al interior de nosotros como pueblos yo también vengo de no lo dije en la presentación pero vengo de un resguardo un resguardo es una figura política de tenencia que son de los pueblos indígenas donde habitamos vengo de un resguardo que se llama resguardo manager que significa quebrada de aguas claras transparentes y de lo que hoy de Puerto Solano Caquetá allá está ubicado el municipio creo que es el segundo municipio más grande de Colombia que cobija casi la mitad del departamento de Caquetá y contempla lo que es parte de lo que conoce en el parque Chihuahua que vengo de por allá de esos lados por el río y como que ir a la escuela porque fui a la escuela también muy grande a los 10 años antes en muchas de la vida de los pueblos nuestros niños van a la escuela luego de que han hecho un proceso propio con las familias con la comunidad y en la escuela es como el segundo espacio de aprendizaje nuestro por eso para nosotros la escuela y seguramente también claro tenemos muchas cosas en común con el pueblo afro la escuela es una institución que llega a nosotros hace más de 80 años y eso no significa que para nosotros no exista la educación entonces a veces se piensa no allá esos indígenas son incultos son antes decía sin alma son mal educados no tienen educación porque no hemos pisado cuatro paredes un pupitre un tablero y una silla ¿cierto? entonces no eso no significa la escuela incluso está identificada para muchos pueblos amazónicos como un quinto espacio de formación que llega a las comunidades no hace más de 80 o 100 años entonces como que ir a la escuela ir a la universidad de pregrado de la universidad de la amazonia donde también estudié sociales y que en el colegio le hicieran a uno esta India o muchas cosas así como palabras discriminatorias además discriminación racial lo hace pensar a uno también que hay que luchar desde el pensamiento y desde el ejercicio práctico como docentes desde lo pedagógico por y hacia eso apunta la educación intercultural para que es eso que se repite en muchos espacios y que a veces se dice no en mi escuela no hay discriminación no eso no existe o por allá existe un niño afro indígena que viene de por allá quien sabe dónde pero aquí no existen o indígenas o afros y menos existe discriminación entonces también a veces con el hecho de estarnos negando eso también es discriminación porque es negar la identidad o no como que no estar claro de que existen otras identidades en el contexto escolar en el contexto en el que estamos eso también porque es desconocer el origen desconocer esos conocimientos que dicen a mayoras entonces eso es también de alguna manera a lo que le apunta a la interculturalidad a un ejercicio de diálogo de donde que sea un diálogo horizontal y por eso la interculturalidad también surge al interior de los pueblos indígenas como algo político para contrarrestar esa discriminación histórica de la que hemos sufrido muchos de los pueblos milenarios y ancestrales y tengo una experiencia muy como muy muchas pero se lo voy a contar una y es que parte también de mi experiencia es que he sido formadora de maestros en educación intercultural y de líderes y lideresas en muchos de los territorios hemos tenido la oportunidad de ser más que maestra de aula están en espacios no escolarizados donde se ven otras pedagogías otros ambientes pedagógicos allá pero fue en otro espacio mucho más escolar donde un maestro me dice ven y usted que habla me dice y donde está su traje típico yo la veo con yo la veo con una chaqueta negra y de que indígena me habla si usted no estaba vestida tal vez me iría en Guayuc o en Corona entonces yo le dije al profesor pues primero estaba en Bogotá le dije pues venía en Guayuc pues en Guayuc es como el vestido tradicional de quienes de los aislados los pueblos que aún no están en contacto con esa sociedad o los que usan nuestros ancestros usaban hoy en día la dinámica de la sociedad y los pueblos indígenas no somos ajenos a esta dinámica al siglo XXI hoy en día el hecho de que yo ande con un celular de que yo me ponga este saco de que yo ande con ropa no quiere decir que yo deje de ser indígena ¿cierto? yo le decía al profe pues uno si se usan vestidos tradicionales pero esos vestidos es como cuando alguien va a unos 15 años con matrimonio se usan en ocasiones muy especiales eso no es para usarlo todos los días a diferencia de otros pueblos que si lo usan es respetable porque en Colombia hay según el censo de la ley 2018 somos 115 pueblos indígenas cada uno con su cosmovisión su lengua su idioma su cultura muy diferente y entonces yo le decía y andando acá en Bogotá seguramente desnuda pues la policía va a decir esta roca me coge presa pero esa era la realidad y aguantando entonces también el hecho de que yo no ande en huayuco que no ande en pluma en coronado que no significa que yo no sea indígena ¿cierto? entonces también es como a veces ver esas representaciones de que el indígena está en la caverna que anda con los pies sucios que anda en huayuco en plumado pues sí aún existen los aislados quienes cuidan esos grandes territorios que es el pulmón del mundo aún pero también quienes hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con la otra cultura indígena pues también estamos aportando a la pedagogización de que quienes somos los pueblos indígenas ¿sí? entonces desde ahí también decimos es importante descolonizar ese pensamiento que históricamente la sociedad la colonia la misma escuela nos ha impuesto ¿sí? descolonizarlo también porque lo que dice la mayor Alpaneli es que aquí en mi escuela o en mi aula no hablemos de lo indígena de lo afro de las otras culturas porque aquí no hay niños indígenas aquí no hay niños afro entonces ¿para qué vamos a hablar de eso? o hablamos de la cátedra de estudio afrocolombiano ah y molesta al profesor de ciencia social allá él es el que toca eso o al profe afro allá yo encargo de eso que yo soy de otra área y no nos competen pero resulta que es una responsabilidad que nos asiste como maestra de cumplir eso que dice la constitución de que todos conozcamos la riqueza cultural y material que tiene nuestro país y que es una responsabilidad entre todos ¿cierto? desde ahí entonces realmente integrar esos otros retos es integrar a esos maestros propios nuestros que no han ido por una escuela o no tienen un título académico pero que son los sabios de sabios de la cultura nuestra entonces en esos conocimientos propios en esas pedagogías propias lograr a ellos incluirlo para transformar ese quehacer pedagógico también escuchando a los maestros y maestras seguramente muchos y no seguramente es así que los maestros no son escuchados y tienen un gran humor una gran experiencia grandes retos grandes preocupaciones grandes desafíos escucharnos para desde ahí ya decía al inicio aportar a la construcción de programas proyectos políticas educativas ¿cierto? y teniendo en cuenta ya dije que las dinámicas de políticas que sean mucho más que aporten a la construcción de esa diferencia cultural o que existe en cada una de nuestras regiones o en nuestro país bueno sobre esa pregunta como que yo tomé dos rutas digamos así una tiene que ver con o como quisiera tomar dos rutas y juntarlas y una tiene que ver con mi propia experiencia que es por donde también y un poco la pregunta que nos hacías y por otra parte como entender también esos retos que tendría que afrontar o en la educación intercultural o las apuestas interculturales en la educación y voy a arrancar por el tema de los retos y creo que para poder arrancar sobre ese tema lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos por qué estamos hoy acá hablando sobre este asunto o sea qué nos trajo hoy a este evento a encontrarnos a hablar sobre este asunto y creo que cuando uno se hace esa pregunta digamos tiene la posibilidad de entender cuál es la pertinencia que tiene esta discusión y estos temas digamos en el mundo actual es decir como que lo primero que creo que es muy importante es poder darle contexto a esa pregunta de cuáles son los retos que tendría que enfrentar la educación intercultural en este momento cuando estaba estudiando antropología hace 15 años los retos eran otros porque creo que en ese momento por lo menos desde el campo en el que yo venía a la antropología un poco la discusión iba en vía de poder hacer tangible y materializar las promesas que habían quedado expuestas en la constitución de 1991 en términos de qué en términos de libertad religiosa de reconocimiento cultural de reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad digamos todas esas promesas estaban inconclusas para los años 2000 y casi que gran parte de la producción académica en antropología estaba girando en torno a preguntarse si realmente el estado colombiano había sido capaz de materializar esas promesas y por otra parte como que también había una preocupación en términos de y eso sí no creo profundamente las leyes no le cambian el corazón a la gente es decir si la gente ha sido históricamente racista sexista excluyente discriminatoria una constitución no va por arte de magia a cambiar esas cosas a menos que efectivamente haya todo un aparataje institucional y una voluntad realmente política por cambiar esa realidad ¿cierto? entonces en ese momento esa era la preocupación para ese momento no habían digamos pasado tres grandes hitos que para mí son muy importantes en términos de este asunto el primero no había sucedido cuatro primero lo que a comienzos del siglo era lo que se llamó la primavera árabe no sé si ustedes la recuerdan que fue un movimiento democrático que se gestó en los países de raíz musulmana a principios del siglo tampoco habíamos previsto lo que iba a pasar con las constituciones de Bolivia y Ecuador que me parece que también son grandes hitos históricos en términos de la construcción de una política intercultural en términos del Estado un rediseño del Estado en términos de una apuesta intercultural y lo otro era que pues la India no había logrado no habíamos conocido el proceso histórico de la India les cuento que la India es uno de los países que tiene una de las democracias más estables del mundo en un país que como ustedes saben tiene la mayor diversidad religiosa del planeta es decir en la India pueden haber alrededor de mil cultos mil religiones distintas con idiomas diferentes la India es un subcontinente o un continente dentro de un país y lo han logrado a pesar de esa enorme heterogeneidad construir una democracia digamos un Estado laico ¿cierto? esas cuatro experiencias me parece que reconfiguraron la historia en términos de este asunto de poder concretar estas promesas que nos nos ofrecía la interculturalidad sin embargo creo que este momento histórico es otro es decir como que lo que estoy tratando de hacer es abrir el espectro porque es pertinente hablar de una apuesta intercultural en la educación y es pertinente porque ustedes están viendo y lo estamos viendo estamos en un proceso de franco retroceso de todo lo que se logró hace en el mundo es decir estamos en un retroceso democrático hay una función que yo la llamaría así la leo así como antropólogo que tiene que ver con querer volver a la constitución de 1886 donde se proclamaba una sola nación una sola lengua una sola religión ¿cierto? no solamente en Colombia en todo el mundo es decir francamente hay un retroceso de todo lo que se logró democráticamente en las primeras dos décadas de este siglo por eso es que es pertinente vernos aquí hoy eso es lo que hace pertinente y le da totalmente sentido a que estemos hablando de la necesidad con más veras de poder configurar una apuesta intercultural en la educación entonces sobre esa base sobre esos retos pues se configuran otros tenemos un momento histórico que está marcado por la mayor migración en la historia de la humanidad nunca en la historia de la humanidad no ha habido tantas personas migrando por el planeta nunca ni a la escala que hemos visto y eso ha implicado que en términos de la educación formal tengamos que recibir personas de diferentes culturas o que nosotros nos tengamos que exponer porque nadie tiene garantizado el futuro a que probablemente tengamos que salir de Colombia como lo están haciendo hoy los venezolanos a otros países y obviamente cuando a uno le toca la cosa entonces uno sí pelea ¿cierto? pero de verdad efectivamente hay que buscar que las escuelas sean capaces de lidiar con el tema de la migración que es lidiar con el tema de la diferencia cultural ¿cierto? hay otro asunto que me parece fundamental ahí es nunca en la historia humana el PIB mundial fue tan alto nunca pero tampoco y esto es lo más paradójico nos van a recordar en la historia por esto nunca hubo tanta desigualdad económica en el mundo como en este periodo histórico nunca hubo personas tan ricas y personas tan pobres en la historia de la humanidad ese es otro reto y en términos del tema de género pues ni que decir que las principales personas excluidas del sistema educativo formal son mujeres y niñas cuando uno hace el cálculo de cuánto porcentaje de las personas analfabetas en el mundo son mujeres son el 70% entonces en términos de los retos que nos propone hoy en el mundo hablar de una educación intercultural es absolutamente pertinente entonces todos esos asuntos son los que nos tienen hoy aquí ¿cierto? hablando de por qué es necesario seguir insistiendo en esta autocría como tú lo llamamos en términos de mi propia experiencia olvidé decir ahora que me presenté efectivamente estamos arrancando motores que parte de mi experiencia que ha sido muy gratificante ha sido poder como les decía ahora hablar de estos temas con gente que no tiene conocimiento ni experticia sobre este asunto y eso me ha llevado a tener la posibilidad tanto de formar a funcionarios públicos en temas de diversidad enfoque diferencial e interseccionalidad e inclusión así como a docentes de distintas partes del país y el principal reto con el que yo me veo siempre es con la naturalización de las diferencias o de las desigualdades a partir de unas lecturas que se hacen estereotipadas de las diferencias es decir cuando hablamos de sexismo cuando hablamos de racismo cuando hablamos de xenofobia cuando hablamos de todas esas formas de entender la otredad ese es el principal problema es decir cada vez que uno se enfrenta a un funcionario público que no le da valor a la diferencia cultural a lo que tú decías cuando uno le habla del tema indígena entonces dice no pero es que los indígenas ya cada vez son más occidentales cuando uno habla de los temas de género no pero es que el tema ya se superó las mujeres ya se emanciparon o sea todos esos temas están pendientes es decir todavía no están resueltos y el principal reto que yo veo a nivel pedagógico es como digo ahora lograr apasionar a la gente por estos temas lograr mostrarles que efectivamente la situación que estamos experimentando en este momento es muy grave es decir como que la discriminación sigue presente la discriminación en varios ejes está todavía presente y por eso es que es necesario no solamente pensar en una apuesta educativa una apuesta intercultural en la educación sino también en una propuesta de Estado ¿cierto? que efectivamente sea intercultural y que adopte una perspectiva de un seccional sobre las diferencias entonces yo creo que en esa perspectiva me parece que mi experiencia me ha dejado de eso yo quiero decir que la discriminación se vive a día y que uno que va a hacer un trabajo se encuentra con sorpresa se encuentra con representaciones entonces hay que trabajar más de lo intercultural porque resulta que llega uno y encuentra a una maestra vital con unas pelucas horrendas y entonces le digo profe ¿y qué celebran hoy? el día de ustedes es que era afrocolomialidad entonces yo le digo no profe la afrocolomialidad no es una representación a menos usted no me puede representar con una peluca o porque se pinte negro y además ¿qué pensarán los niños negros que están aquí niños y niñas que están aquí con ustedes viéndolo a ustedes pintadas y ellos están aquí ¿para qué pintarse ustedes? ¿sí? entonces con eso hay que tener mucho cuidado porque cada que piensan en la cultura afro piensan que es el tambor que es el baile entonces sacan a los niños de esos días ese día a que dicen bandera ninguno otro día lo hace solamente discrimina lo colombianía desde ahí estamos discriminando lo estamos normalizando y yo creo que el artículo 7 de la constitución reconoce esa diversidad étnica ¿sí? y cultural entonces tenemos que pegarnos desde allí porque desde ese momento de la constitución nos reconoce como población afro colombiana raizal palenquera y negra ¿sí? entonces siempre usted decía que hay niños negros a ustedes fue bien o niños indígenas porque a uno le dicen no ahí está el negrito o la negrita y esa también es otra forma de discriminar porque no somos negritos de ninguna persona somos personas y así hay que llamarlos niñas y niños negros o niñas y niños afrodescendientes niños y niños indígenas ¿sí? no es que ni necesito tampoco entonces yo creo que uno de nuestros retos es reconocer que somos una diversidad étnica la educación que la educación tradicional debe entender que hay otras pedagogías hay otras hay otras hay otras formas de enseñarle a a los jóvenes hay otras formas hay otros otros métodos ¿sí? por lo menos yo veo que en el territorio la gente que el reloj tiene y usted le pregunta que hora es miran hacia arriba y le dicen son las 3 de la tarde y usted mira el reloj y son las 3 de la tarde entonces hay otro conocimiento que aquí no está el conocimiento de saber cultivar la tierra ese es otro conocimiento que no lo tiene cualquiera que saben cuando tienen que sembrar porque si no cierran en esa época la cosecha se daña entonces yo creo que el reto es reconocer esas otras diversidades ¿sí? pero no reconocerla y dejarla solamente reconocida sino involucrarla que tengan parte y arte que tengan voz y voto y que puedan hablar de tú a tú con otros y otras estoy usando como muy lentilla acá ¿no? bueno ¿sí? sí también se debe entender que tenemos diferentes lenguas y aliento esa parte no hay que conocerla entonces cuando alguien habla diferente tratamos de arreglar no podemos arreglar porque estamos discriminando ¿cómo usted va a cambiar la forma de hablar mía? aun cuando yo llevo mucho tiempo en Bogotá sigo hablando caucano y soy caucano y para mí es un orgullo ser como soy hablar y que no se me pegue ningún dialeto que no es mío entonces hay que ser auténtico hay que trabajar la identidad ¿sí? hay que trabajar la identidad la identidad se construye cada día la vamos construyendo pero nosotros miramos que queremos coger de nosotros listo en estos tiempos en que las guifalas están siendo quemadas y en que la mayor cantidad de líderes y lideresas asesinados en un país como Colombia tienen una identidad étnica sumadas a las experiencias que los compañeros y las compañeras nos relatan los dos de las apuestas interculturales trascienden a la cotidialidad pero trascienden a las apuestas políticas como país y nosotros como maestros y maestras también tenemos una tarea y un deber en ese ejercicio de trascender a las realidades y a los retos que ellos nos han establecido en esta exposición por eso sí nosotros estamos viviendo aquí en Bogotá y tenemos un ejercicio pragmático aquí en la ciudad aunque pues hay que decir que ver que si los compañeros visitan los territorios sus territorios ancestrales pero también los territorios sin embargo queremos aquí como preguntarles ¿cómo es esa apuesta de educación intercultural en una ciudad como Bogotá? Ustedes se han referido a las lenguas a los dialectos se han referido a las culturas al ejercicio de pensarse las prácticas culturales pero en Bogotá ¿cuáles son esas apuestas interculturales a las cuales nosotros podemos llegar teniendo en cuenta pues que esta es una ciudad con una alta diversidad y diferencia cultural también es una ciudad que no sufre de manera directa digamos esos riesgos de los asesinatos que hemos hablado pero sí hay muchos años de racismo y discriminación día a día también es una escuela un poco lo que ellos contaban los maestros y maestras que están aquí presentes militando pero también hay maestros y maestras que aún se resisten a sus procesos y pues las políticas públicas aunque son construidas desde hace mucho tiempo hasta ahora vienen a caminar digamos que están muy en el papel pero en Bogotá el tema de la educación intercultural sigue siendo un ejercicio muy detrás del escritorio en términos de política pública entonces pensémonos unos cinco siete críticos cada uno ya para ir cerrando y darle la oportunidad a que el público les pregunte ¿cuáles serían esas apuestas de educación intercultural o de la interculturalidad aquí en Bogotá? Bueno ¿escuchan? Sí Es una pregunta igual todas las preguntas son muy interesantes aquí hemos hecho un ejercicio de reflexión y también pensar que por ejemplo ahora en estos tiempos de hoy pensar diferente diferente desde el otro muchas veces ¿cierto? o ser diferente desde el otro es ahora un delito es causa de invisibilización es causa de cómo elimino al otro que piensa diferente cómo elimino su voz su pensamiento su actuar pero de manera no con con el discurso no no con reflexiones como estas no con el diálogo sino con la violencia ¿cierto? entonces yo sí creo que debemos pensarnos como como maestros como líderes porque finalmente el maestro es un líder es un líder de su propia vida porque el maestro aparte de estar bien bien consigo mismo pues tiene que también reflejar en la práctica ese bienestar en los estudiantes ¿no? y en sus semejantes entonces pensémonos una educación en la que en el marco de la diferencia tengamos unos mínimos acuerdos de convivencia como sociedad muchas veces ¿no? ahora que pasaron las elecciones no como el otro votó por tal partido entonces diferencian hasta nuestra familia con nuestra pareja con nuestros compañeros de trabajo entonces porque votó por X o Y partido diferencias de estrato social diferencias de muchas cosas ¿cierto? y también aquí hago como hacemos un recuerdo que lo hemos dicho en muchos espacios con la mayor Alvanelli con la profe Charo con la profe Carolina con el profe Jorge con la profe Ángel que también es parte de este proceso con la profe Ángela que está acá bueno con muchas personas que quizás estén aquí se me escapen pero a veces eso que se dice en la escuela por ejemplo recogiendo las palabras de la mayora que dice que el día por ejemplo de la raza que es el 12 de octubre que en el calendario están los calendarios oficiales los documentos y todo celebremos el día de la raza y claro ese día lo que hacen es folclorizar la cultura entonces se viste el negrito se viste la inglesita me pongo guayucho y corona y vamos y hacemos un acto de un baile y ya y eso es pues folclorizar la cultura y ese día es saltar como y ya pero de ahí para allá no vuelve a haber eso el negrito el indígena pero no no hay un ejercicio profundo de reflexión en torno a eso como tal ahí en la práctica de cada uno desde nuestra vida personal y desde nuestra vida como tal pedagógica como maestro sino que lo pasamos como un acto de mirar ahí ya bailaron y punto pero que quedó de la reflexión de eso cierto entonces y además de eso el tema de la raza y hacíamos una reflexión que día incluso nuestro y la ingeniería de la universidad también y era que es que no no debería existir ni siquiera esa palabra la palabra raza eso es una eso es una palabra que se hereda pues desde las construcciones históricas que ha tenido nuestro país y decíamos hablando yo también con una bióloga porque alguien me decía bueno no y es que biológicamente si existe la palabra raza y me fui yo a preguntar y me decía una bióloga no biológicamente ni siquiera en los animales existe esa palabra raza ya se dice en los animales se dice la especie la especie del perro de la vaca del caballo bueno de ciertos animales pero y entonces si no existen los animales ¿cómo va a existir entre nosotros mismos llamándonos raza? pues eso ha sido una construcción que se ha heredado desde la época histórica ¿no? entonces sí es importante también descolonizar es esas palabras y esas prácticas al interior de nosotros y no solamente en las escuelas sino en toda la cotidianidad de la vida cuando hablamos de educación intercultural hacia eso por lo menos desde mi opinión propia desde la formación que ya hemos tenido el diálogo es la defensa por ese diálogo crítico y para que eso no vuelva a suceder desde los afros desde los indígenas porque es muy diferente hablar de educación intercultural hablar de multiculturalidad y hablar de pluriculturalidad ¿sí? entonces porque lo que ha pasado con el indígena con el afro no es lo mismo que haya pasado con personas de otras de otras culturas ¿cierto? son actos discriminatorios históricos que han causado secuelas y que siguen dándose en los tiempos en los tiempos de hoy entonces es ponerlo en nuestra práctica nomás a veces uno va en el bus por ejemplo y nomás habla con las nuevas dinámicas que están pasando con las migraciones que han habido entonces estuvo un al bus la gente vendiendo pero algo de las cosas más que han pasado es el tema de los bellos que han llegado a nuestro país entonces uno empieza a otro venezolano a otro pidiendo limón a otro tal cosa a otra que no sé qué o incluso a las personas habitantes de calle entonces ahí vemos también cómo hacemos ese ejercicio de multiculturalidad pero sobre todo de interculturalidad también desde la posición no es solo practicarlo en el aula sino que en nuestra vida diaria y cotidiana y articular estas acciones desde los sectores sociales escuchar a los sectores sociales a esos otros conocimientos articular todos estos conocimientos y estos saberes con la academia por eso yo celebro que estos ejercicios de diálogo sean más continuos primero que se estén haciendo y que se sigan promoviendo y que se sigan haciendo porque es la oportunidad donde nos escuchamos los unos con nosotros para entendernos para respetarnos y para desde ahí posicionarnos cada uno en el marco de la diferencia entonces sí como que articular la academia con el pensamiento social ancestral para resolver las realidades y las dinámicas que estamos afrontando actualmente son muchísimas sí eso es lo que quería decir ¿verdad? bueno yo pienso que hay que darle validez a todas las voces que colocamos en nuestro en nuestro Colombia ¿sí? y desde donde nos paramos cada uno de nosotros reconocer quiénes eran los que habían aquí si yo me reconozco que en mi raíz hay sangre indígena porque en la mía también hay hay sangre africana pero también hay indígena entonces no hay inscrimino me reconozco y busco una posición ¿sí? con eso me vuelvo más humano también porque siempre que nos referimos a los que no son iguales al metizaje entonces son inferiores no no somos inferiores ninguna ninguna cultura va encima de la otra somos seres humanos en cuestión solamente de piel porque si nos quitan la piel todos y todas tenemos las mismas necesidades ¿sí? entonces parémonos en el reconocimiento de esas diferentes culturas diversidades de culturas de personas ¿sí? porque no todos que están todos siendo iguales de la sería y todos pensando lo mismo entonces también hay que respetar la posición que hay que tener la otra no puedo estar de acuerdo pero sí tengo que valorar lo que el otro y la otra trae y apropiarlo puedo apropiarlo porque si estamos hablando de interculturalidad pues tenemos que apropiar esas cosas esos saberes ¿sí? no es que nos los inventemos no es que somos raros ni raras no tenemos unas costumbres diferentes ¿sí? creo que los diálogos equitativos también ¿sí? que no solamente tenga derecho a hablar uno y el otro a escuchar el diálogo se construye entre seres humanos a la medida que podamos dialogar pues podemos sacar todas las riquezas culturales que hay en esta nación que se llama Colombia y que pues es un país maravilloso con todas sus dificultades pero pues que yo no lo cambio por ninguna otra perdón qué pena por ninguna otra cosa no es aquí no es percibir tampoco la interculturalidad no hay que percibir hay que como empaparse de ella conocer ¿sí? esa palabra conocer se hace fundamental porque si yo conozco la cultura las discrimino las invisibilizo las pongo por debajo de la mía ¿sí? porque pienso que la mía siempre tiene la razón entonces no podemos pensar desde desde yo pensemos que tenemos que meternos en el zapato del otro en lo que siente el otro y la otra cuando lo discriminamos y a nosotros nos pasa cuando salimos de Colombia aquí no han sentido de pronto discriminación las personas que no son ni indígenas ni negras pero cuando salen a otros países ahí se siente la discriminación y sería bueno que la sintieran para que sientan lo que siente un niño o una niña cuando lo discriminan niños que se han quitado la vida por la discriminación entonces no es justo que por nosotros no tolerar que somos diferentes que no somos únicos ni únicas ¿sí? entonces podemos enseñar a nuestros hijos porque yo creo que la educación empieza por la casa por la casa debemos decirle a nuestros niños que no tenemos el derecho a discriminar a ninguna persona y el resto es para nosotros que se trabaje la carta de los estudios afrocolombianos y que se cuente la historia la historia del pueblo negro no solamente que aquí nos trajeron como esclavos no trajeron a las personas que salían y tenían su conocimiento ¿sí? no trajeron a cualquiera porque no era no era cualquiera que traían eran dueños y eran dueños que aquí llegaron entonces secuestrados desde allí hay que pararse para decirle al niño y a la niña no solamente hay que a ustedes los trajeron como esclavos porque eso es lo que le dicen a uno en los colegios ¿sí? hay que ponerle referentes hay que mostrarle las personas que han hecho cosas por la nación hay personas afro hay científicos hay abogados hay médicos hay de toda la cultura no solamente los afro estamos bailando no estamos solamente bailando entonces desde allí por favor ustedes son docentes ¿sí o no? son maestros y maestras pero están están estudiando para ser docentes ¿o no? entonces desde allí muchachos yo les digo no discriminen no discriminen porque si ustedes sacan un niño resentido mejor dicho eso es lo que lo que encontramos ahora son psicópatas que matan en cantidad a cantidad de personas por todos los daños pues claro si a mí toda la vida me han discriminado toda la vida me han dicho que yo soy lo peor toda la vida me han comparado que noche negra conciencia negra futuro negro trabajé como negro porque eso es día negro eso es lo que se usa en el lenguaje y no somos racistas usted es racista no soy racista pero cualquier expresión sacan hacia nosotros entonces si nos revisemos nos revisamos y nos damos cuenta de que somos racistas y tenemos que cambiar yo quería decir dos cosas la primera es que retomando el hilo de la conversación me parece muy importante hacer el reconocimiento de algo que son que son hechos y es un hecho que pues se lo agradezco a la antropología por haberme lo enseñado hay un rasgo que es profundamente humano y que tal vez es el rasgo que más nos caracteriza como especie y es que la singularidad es parte propia de esta especie es parte propia de la condición humana cuando digo singularidad quiero decir que cada ser humano cada cultura y cada pueblo es un universo es un micro universo y eso es un rasgo que caracteriza al humano desde que esta especie está en este planeta nadie es igual a nadie o sea la diferencia es un rasgo esencial de nuestra condición ¿cierto? sin embargo el segundo hecho que es en donde creo que está el asunto el lío es que si ustedes revisan históricamente si no hace un barrido histórico de como hemos lidiado con ese hecho nos ponemos a llorar porque nos damos cuenta que lo que hemos hecho históricamente es lidiado de manera pésima con la diferencia pésima o sea hasta este momento de la historia no hemos sido capaces como humanos como especie de construir regímenes políticos lo suficientemente capaces de lidiar con la diferencia de lidiar con la singularidad de cada persona con la singularidad de la experiencia de cada pueblo de cada cultura de cada cosmovisión y en esa perspectiva pues aparece todo este asunto que ustedes han mencionado como el respeto hacia otros la forma estereotipada de leer la otredad ¿cierto? desvalorizar al otro ¿cierto? desvalorizar otras culturas la hegemonía que siempre han tenido ciertas culturas sobre otras esa dificultad ¿no? miren hemos creado mecanismos de exterminio de la otredad supremamente eficiente ¿no? el holocausto las guerras las expulsiones todos esos han sido mecanismos de expulsión de la incapacidad que hemos tenido de lidiar con la diferencia y en eso concuerdo contigo en una cosa ni siquiera nuestras relaciones de pareja o familiares somos capaces de lidiar con ese asunto entonces miren aquí hay una cosa que me parece muy importante decirla y es que los seres humanos somos seres profundamente singulares pero otro rasgo de la condición humana es que somos seres sociales y solamente en colectivo hemos podido evolucionar es decir tenemos un problema y es que nos necesitamos mutuamente pero detestamos la alteridad del otro no la soportamos ¿cierto? y ahí es donde me parece que es completamente potente la apuesta intercultural ahí es que hay que entender por qué la apuesta intercultural es importante porque la interculturalidad ¿qué sería? sería una forma de tramitar ese problema histórico que hemos tenido que es cuál que nos necesitamos usualmente porque somos seres sociales pero cada uno es singular cada cultura y cada pueblo es singular es decir la evolución de un pueblo es imposible sin la evolución de otro yo no creo eso yo no creo que Colombia ha sido el relato de una nación mestiza o blanco mestiza que llegó hasta este momento por sí sola mentiras este momento histórico es el producto de los aportes que ha hecho la cultura negra afro la cultura indígena ¿cierto? las culturas indígenas que llegaron a este país entonces en esa perspectiva me parece que la interculturalidad debe ser pensada de esa forma ¿cierto? como la manera en que por fin asumamos históricamente el reto de cómo lidiar con el hecho de que somos seres sociales pero que cada uno es singular ¿cómo hacemos eso? eso es lo que propone la interculturalidad y la pregunta aquí es cómo desde la educación hacemos resolvible esa pregunta ¿cierto? ¿cómo hacemos posible cómo resolvemos ese reto desde la educación? ¿por qué vemos en la educación la posibilidad ¿cierto? lo segundo que quería decir porque me trajeron para hablar del tema de género ¿cierto? es que me tomé el trabajo de recuperar algunos datos que me parecen potentes en términos de los retos en esta perspectiva y lo quiero decir en esta forma la pregunta debe ser la siguiente ¿cuál es el aporte que le hace la perspectiva de género a la comprensión intercultural de la educación? ¿cuál es ese aporte? ¿cierto? voy a leer algunos retos que tendrían esa perspectiva primero más de la mitad de las personas analfabetas y excluidas en los espacios de educación formal del mundo son niñas y mujeres y el 70% de estas son mujeres que viven en entornos rurales o apartados segunda cosa una porción considerable de quienes se centran de la educación formal son hombres jóvenes ¿por qué? porque son reclutados por organizaciones delictivas o delincuenciales o deben asumir la paternidad o otras responsabilidades como proveedores económicos desde una temprana edad porque está la idea de que los hombres son proveedores no importa la edad que tengan alrededor del 80% de las personas que se identifican con una orientación sexual o una identidad de género diversa han sido víctimas de hostigamiento acoso y violencia física sistemáticas y permanentes en espacios de educación formal muchas de estas dicen los datos que son casi el 35% han intentado suicidarse por esta razón y mucho de ese 35% desafortunadamente lo ha logrado por eso tenemos una ley hoy que se llama Sergio Urrego que fue producto de esta situación que yo estoy diciendo casi el 90% de las mujeres transexuales en América Latina son analfabetas porque una vez que reconocen abiertamente su identidad de género son excluidas del sistema de educación formal ¿por qué? porque todo el tiempo las están hostilando todo el tiempo no solamente sus compañeros de clase también los profesores aún existen docentes y directivos que consideran en su profe idiosincrasia que la homosexualidad es una enfermedad curable que las mujeres no son buenas para la ciencia o los deportes que no intervienen en ciertas prácticas de interacción masculina como la agresión física como la competitividad negativa como la agresión verbal o como esa denigración que tenemos los hombres de lo femenino entonces hay profes que dicen no, mira déjenlo así porque son niños esa es su forma de socializar hay docentes y directivos que no comprenden la diferencia entre el travestismo y la transexualidad hay padres de familia que se escandalizan y se oponen cada vez que se intentan realizar charlas de educación sexual en los colegios mientras el promedio de la vida sexual de los hijos arranca a los 13 años de edad y ellos están cuando arrancan su vida sexual están repletos de prejuicios mitos y fantasías en torno a la sexualidad como que una vez que tienes un coito donde hubo eyaculación si levantas las piernas no vas a quedar embarazada esto lo estoy recogiendo de datos de investigaciones que se han hecho empíricamente por los otros y de las mujeres las mujeres jóvenes en estado de embarazo tienen tres veces o más posibilidad de desertar de la educación formal también porque son hostigadas porque pareciera ser que está la idea que si tú estás embarazada no puedes estudiar y no pasa solamente en la educación primaria y secundaria sino también en la universidad tengo una estudiante que me dijo que una profesora de la universidad pedagógica la excluyó por estar embarazada ni que decir del acceso y permanencia a las mujeres le dijo que ella debería estar en la casa siendo madre y no estudiante ni que decir del acceso y permanencia a las mujeres con discapacidades físicas psicosociales o cognitivas en la educación formal la discapacidad expone a las mujeres a tener más probabilidades de ser agredidas sexualmente es decir si una mujer tiene discapacidad tiene más posibilidades de que la violen o de que la crean sexualmente esto si logran el acceso porque el 80% de las mujeres que tienen discapacidades están excluidas de la educación formal no ingresan y las pocas que ingresan ridículamente entran en un asiento a la educación superior y de esos cientos que ingresan muy pocas logran graduarse ese es el panorama que tenemos en términos de género en la educación formal ¿no? el panorama abuelo y paja entonces la pregunta aquí es si la interculturalidad es una propuesta para lidiar con la alteridad ¿cierto? con esa dificultad que nos propone la alteridad entonces en esa perspectiva lo que nos propone una perspectiva de género en esta lectura intercultural tiene que ver con cómo hacemos para lidiar con esos otros que nos parecen ¿no? con esos otros que de verdad nos dificultan y nos tensionan profundamente ¿quiénes? las personas homosexuales las personas que asumen una identidad de género diversa ¿cierto? las mujeres que están embarazadas ¿cierto? ¿cómo hacemos para lidiar con esos estereotipos que tenemos sobre la masculinidad ¿sí? ¿cómo hacemos para lidiar con esos estereotipos sobre lo femenino que asume que las mujeres tienen que ¿no? aparte de todo tienen que ser recatadas no deben hablar demasiado es decir todas esas cosas siguen operando en la práctica entonces si la interculturalidad no apuesta por lidiar con este asunto pues efectivamente yo creo que la perspectiva de género sí ofrece un conjunto una perspectiva que nos permita entender y abrir todavía la pregunta porque hay una cosa que me molesta mucho cuando hablamos de interculturalidad y eso comparto profundamente lo que dices y es que lo remitimos al problema ético-racial no la interculturalidad es una apuesta más ambiciosa y creo que la perspectiva de género a partir de una lectura interseccional tiene la posibilidad ampliar todavía más ese panorama y efectivamente hacernos pensar cómo vamos a lidiar con esa otra edad con esa singularidad del otro que me tensiona tanto bueno para recoger en un minuto y dar la oportunidad a los participantes que también puedan intercultar con nosotros en el panel con preguntas por favor vayanla pensando recogemos entonces las apuestas interculturales están desde la construcción política que los movimientos sociales trajeron y que siguen caminando porque la interculturalidad nace inicialmente en Colombia en el CRIC nace en América Latina pero nace en el corazón de los movimientos y se ha ido con una apuesta política pero también es una oportunidad de construcción de conocimiento desde el otro el otro étnico pero pues también un poco lo que está diciendo Sergio un otro étnico que tiene otro tipo de identidades porque son mujeres indígenas afro pero también hay diversidad sexual en los grupos étnicos y ese es un tema pues que hay que traer a la relevancia entonces las pedagogías interculturales también son un espacio de construcción de conocimiento pero también son un espacio ontológico que nos invita a pensarnos sobre nosotros mismos en el bus en la calle en nuestras prácticas pedagógicas ya también está Kuchikansky Raquel Kuchikansky Silvia Silvia Kuchikansky que también nos está haciendo un llamado hacia la cotidianeidad hace poco leímos sobre eso qué pasa cuando tú vas en el bus cuando tú vas en la calle la manera que nombras al otro entonces las pedagogías interculturales o las pedagogías antirracistas que también tienen los movimientos afro son una apuesta de cero nosotros desde los lugares que estamos como mestizos como indígenas o como los lugares de enunciación que cada uno tenga y finalmente es un tejido un tejido donde las luchas de género están allí donde las luchas de los pueblos indígenas donde los pueblos afro están y que nos permite construir entonces los que van a salir este 21 a marchar pues aprovechamos para hacer la cuña no solamente estamos marchando por los problemas que tenemos como universidad pública sino que nuestros pasos también van a todo eso que pone visible las pedagogías interculturales esas luchas y estos movimientos porque esa construcción de dos le da y esa aceptación hacia el otro no sea violenta sino que nos sume y nos deja entonces sin más vamos a dar la apertura a las preguntas quien quisiera exponer sus pensamientos y preguntar o dialogar con nuestros invitados del panel va una y va dos compañeras tres sí tú sí o apuntar buenos días yo soy licenciada formada en licenciatura en ecnoeducación y desarrollo comunitario de la universidad tecnológica de Pereira es una propuesta de toda la de ecnoeducación que hay en el país es una de las más ambiciosas porque no solamente tenemos la ecnoeducación sino licenciatura de desarrollo comunitario he ido desarrollando trabajo en campo desde el año 2004 con todo el proceso migratorio que se vive en Rizaralda de las comunidades indígenas y afro de Chocó y he recorrido a nivel del país todo lo que tiene que ver con el conflicto armado la recogida de la educación tuve la oportunidad de hacer un aporte de la interculturalidad como propuesta para la inclusión a los internados que están ubicados en el Alto y Bajo Cotumayo en el Pichada Guaviare es una propuesta que hizo la Fundación Alberto Merani es una propuesta que se elaboró en ese momento y en estos momentos me encuentro acompañando Escuela Rural del municipio de La Calera a través de la gobernación de Cominamarca he estado avanzando un poco en la propuesta de investigación pero siempre me ha surgido una gran duda respecto a lo siguiente si la educación desde el momento en que fue fundada respondía a la necesidad de de proponer la hegemonía ¿cierto? porque no era no estaba pensado para lo popular ¿cómo nosotros podemos bueno sí tú lo decías muy bien apropiarla como una herramienta para hacer llegar el mensaje ¿cierto? pero sabemos que todavía está respondiendo a los modelos económicos y que ya el modelo económico se convirtió en una cultura ¿sí? y si eso se está volviendo como una cultura el hecho de folclorizar la cultura ¿cómo quedaría frente al discurso de la apropiación cultural? ¿y cómo quedaría en la inclusión de áreas básicas cuando lo que lo que establece los estándares básicos de competencia si uno lee detenidamente los fines de la educación es tratar como de movilizar la autonomía de las instituciones frente a ese planteamiento académico pero nosotros les estaríamos dando la justificación de que lo que ellos plantean sí es cierto y es que no es cierto entonces ¿por qué sin esto discurso va hacia una apertura? ¿por qué seguimos el mismo modelo? a pesar de que la propuesta se han hicido bueno vamos a recoger las tres únicas y le damos mucha oportunidad a mi invitado una primera pregunta y además una buena pregunta y todos los que me quedan digamos como dando vueltas en la cabeza luego de escucharles y escucharles y bueno cómo puede coger poder las ver a mi ella hace rato no no tengo antes que lo pongan ¿cuál es el partido? 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 ¿no es el partido? ¿cuál es el partido? Bueno, yo les agradezco como el espacio y yo quedé como con muchas cosas luego en la conversación. Uno es que pareciera que cuando uno habla de la interculturalidad o de la interculturalidad, pues es como todo o es nada también, ¿no? Entonces si uno escucha los discursos, finalmente hace parte de la apuesta en general de los procesos de educación. Entonces, ¿qué es ese elemento adicional que nos brinda como la pedagogía intercultural y de la escuela? O sea, uno escucha y eso es lo que deberían ser los procesos de educación, pero también el sistema educativo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es llamar? Dos, yo he pensado también que cuando uno habla de la interculturalidad, pienso que como va a ser parecido a todo y es nada, uno descuida como esos discursos específicos alrededor de, no sé, de las formas de funcionar. Yo no me imagino hablando de interculturalidad si uno no se cuestiona cómo pegarlas en las cuevas. Así mismo con ese sismo, etcétera, y todos los sismos que pueden ir como acompañando las prácticas de los seres humanos. Entonces, desde mi experiencia un poco, a veces eso queda como en el aire, y desconoce uno de esos efectos, digamos, esas prácticas específicas que tienen los efectos puntuales en la población. Habló de una experiencia que alguna vez me pasó en Transmilenio, él en Transmilenio subió a alguien a vender unas manillas, yo no le recibí las manillas, al señor que está vendiendo las manillas y se despachó. Entre las cosas que dice, él dice como negra cariculo, ¿listo? Cuando el ripase recoge las manillas que ya han entregado, le añade esta negra, cariculo, y otra serie de cosas. Es ahí cuando yo identifico que la raza sí existe. Es decir, no es un discurso solo de la biología, sino que se materializa en actos específicos como ese. La raza prescinde la granza. También, ¿no? Entonces, ¿qué le permite al señor que quizás en términos económicos puede estar más aliado que uno, como dicen vulgarmente, pero que su privilegio racial les permite hacer esa observación que es una persona no mestiza en el Transmilenio, ¿cierto? Entonces, son como cosas que yo siento que el discurso sexual tiene que empezar a llamar. Sí, pareciera que el panorama es muy bonito, pero hay que empezar a profundizar. No sé cómo en esas cosas. Porque los efectos son distintos y los modos de operar también son como diferentes. Y siento que todo eso existe también porque es lo que le permite a usted identificar al otro. Cuando hablamos de la enteridad, ¿usted por qué llama? ¿Por qué dice que esa persona que le encuentra el rey de suyo es el otro? Es el otro. O sea, ¿cuáles son los criterios que le permiten a usted decir es otro al personal? Es decir, alguien está como por fuera de mí o al final que es como conmigo. Y es un llamado también a los procesos de formación docente pensando un poco como en los chicos y las chicas que se encuentran acá. Yo soy maestra de distrito. Y pienso que el estar andando en estos lugares ha sido una experiencia de vida que afortunadamente me ha tocado. Pero quienes no dicen que uno va en la escuela permanentemente, eso no lo puede. Yo soy profe de matemáticas y es imposible uno ver una clase de matemáticas a continuar. Dar una clase de matemáticas cuando hay un comentario racista, sexista en clase. ¿O qué pasa? ¿Pasa? Pero como uno también es de las diferentes disciplinas, de hecho, como también la naturaleza de la disciplina le permite a uno o no pensar en esta serie de cosas. Para uno en matemáticas es bien complejo, como reflexionando, es un lugar de privilegio específico con relación a conocimiento matemático. Pero pues con estar y sentados como venimos y en rumbo. Pues uno no. Hay que por ejemplo que no se ve como en otros niveles. Entonces, eso, como un llamado a pensarnos o cómo hacer ese proceso de formación. Adicarnos juiciosamente a estudiar esas grupos específicas. Cómo creer racismo, cómo creer sexismo, cómo hacer tema, digamos, de género. Y también a ver mil cosas también es que es importante que nos llamamos. Gracias, Angelita. ¿Recomendemos la de la profe? La de la profe. La duda y la que vamos a escuchar. Primero quiero agradecer porque un asunto es desde la universidad estudiar la teoría, pensar en la construcción teórica, de la interculturalidad, de las tecnologías y secundarias. Y otro asunto es ver cómo se la ponen los profes en el continente. Los profes como ustedes, como los que tengo aquí al lado, como varios de los que están aquí, y que, de todo más, tienen una apuesta y un compromiso político con este asunto, reconocer las diferencias y tramitarla hacia la convivencia, como es la propuesta de CEM. Quería plantear esto por un lado, por otro, una pregunta que me han suplicado ustedes, que la han venido reflexionando desde hace un tiempo y tiene que ver justamente con las apuestas interculturales. Tienen de base un compromiso desde la resistencia, un compromiso por las luchas y por el reconocimiento. Pensar eso es clave de políticas que pretenden generar competencias interculturales parecería una gran contradicción. Y eso unido a las dos preguntas anteriores, que por allí hay un hilo que nos está como llamando la atención de alguna manera, ¿cierto? Entonces, y no más continuo, después es para dialogar. ¿Listo? Buenos días. Yo soy estudiante de la Universidad Distrital, Francisco José Alcárez. Soy de licenciatura en física. Como decía el profe, esto es algo que diría, no que haga solo el pedagogo, sino en las comunidades de licenciaturas. Por eso fui invitado por mi nombre. Y, pues, gracias a esta vez, me interesa. Traje más preguntas concretas. Una de esas es que, en la charla de ustedes, y un día que íbamos caminando, iba una persona o alguien, con un sombrero, y se le acercó a una señora y le dice, ¡Ay, ese gorro no te lo compró! No nos estamos preguntando de eso, vamos a hacer preguntas. Entonces, ¿en qué momento, cuando ese tipo de vestimentas, de ropa, se cambia el tema de moda? Ese es un modelo de vestimenta, pero una pregunta. La otra sería, es preguntar, interculturalidad, también sería, digamos, que uno como ciudadano, distrito de Bogotá, ir a sus comunidades, a sus pueblos, eso también podría ser, ¿cómo así? Sí, como que eso también puede ser un modelo de interculturalidad, llevarme a ir a sus comunidades y empezar a enseñar cosas y, bueno, aprender a ustedes. De manera que, de manera que, de manera así. Listo, vamos a escuchar a los panelistas un poco sobre por qué tuvimos el camino de la escuela, de la educación formal, que estamos hablando de las resistencias y de las luchas, de la pregunta de la COPE, el llamado de la escuela sobre las limitaciones que tienen discusiones estructurales, que tampoco es un discusión, pues, que va a coger todos los ejercicios que se han hecho en las bases, el tema relacionado con las competencias y el tema de la profesión cultural y prácticas que están exponiendo el compañero. ¿Quién le gustaría comentar? Pues siempre nosotros, nosotras como mujeres negras, estamos pensando en la discriminación y desde ahí nos paramos porque lo vivimos a diario, lo vivimos a diario. Y si yo que soy la que siento lo que la gente me dice, no lo digo ni lo que él lo sabe. Y si yo no hago caer en cuenta la profe, porque me pasó la pedacódica profe, yo estoy estudiando allá. Y me pasó con una profe que sin necesidad, tres veces me nevió. Y yo las dos veces anteriores me manifesté. Pero entonces me dice un compañero que es espiritual, me dice, Nelly, te veo peleando mucho. Entonces yo me quedé tranquila, pero la tercera vez que me quedé tranquila, la impresión de la maestra fue, es que no es lo mismo ver una pelota negra que una negra en pelota. Entonces a mí fue como que me cogieron y aquí y me dejaron caer. No le dije nada, pero yo creo que por todo mi cuerpo salía el malestar. Cuando se acaba la clase le digo, profe, quiero hablar con usted. Y ella hacía otras cosas y toda la cosa ahí. Entonces llegó la otra profe, ahí lo le podía decir. Entonces cuando se acerca ella y me dice, ¿qué quiere hablar conmigo? Le dije, brome, afuera. Pero no era papecasonera. Le dije, brome, me gusta lo que enseña. Lo voy a decir aquí porque creo que el profe es de la universidad. Me gusta lo que enseña. Escogí esa línea porque me gusta. ¿Sí? Pero le pido que cambie, no me gusta su lenguaje. Su lenguaje es racista y le pido que lo cambie. Porque los otros maestros se rieron. Ellos se rieron. Entonces, pero si yo soy la que estoy sintiendo y no puedo decir nada, porque se me va a ver mal. Eso no, no, para mí no va. Entonces, a los ocho días que teníamos la clase con ella, llegó y empezó la clase. Dice, ay no, a toda esta tengo que pedirle disculpas al Vanelli porque les dije una frase que no tenía que decir. Ah, no. Y además me dijo que eso era, o sea, que lo había hecho inconscientemente. O sea, era normal. Para ella es normal, lo normaliza. Entonces, le hice a los compañeros que me pida disculpas por lo que había dicho. Y entonces le dicen los compañeros, ¿y qué fue lo que dijo? Ella dijo, no, no lo voy a decir. Entonces, yo lo dije. Y le dije, compañeros, y eso también va para ustedes. Porque ustedes son los futuros maestros. Y van a llegar a las escuelas y colegios, a las universidades, y van a encontrar gente como yo, entre negras. Y entonces, si ustedes lo van a tratar de esa manera, entonces, ¿qué? Con los niños no se pueden defender. Yo me puedo defender porque estoy grande, pero los niños, ¿qué es lo que van a crear ustedes de eso? Entonces, por eso, profes, nos paramos desde allí, porque desde lo que vivimos, desde lo que sentimos a diario, desde que mi hija me dijo un día del colegio, mami, seis años tenía, y me dijo, mami, córtenme la cabeza y me ponte una blanca. Porque en el colegio me dicen, negra María Jesús, y por aquí, por acá. Que mi hija me haya dicho a mí eso, y no solamente lo vi con ella, lo vi con mi hijo también. Y todavía se sigue escuchando que las niñas siguen diciendo a las mamás que le corten la cabeza. Y si yo no paro atención en eso, pues no estoy haciendo nada. Por eso, mi trabajo que yo hago siempre, lo hago desde lo que yo quiera hacer. Si yo tengo una historia, la puedo contar. Si yo le quiero enseñar a los niños, es cómo se formaron los palenques, yo hago una canción. Y eso es lo que hago. Canto, y desde ese canto les transmito cómo se formaron los palenques. ¿Sí? Porque no es una única enseñanza. Son múltiples. Y cada uno en la cabeza tiene la forma de hacerlo. Entonces, desde ahí, no sé si quedaron, si la propia ya cuando he oído lo que folclorizan. Sí, claro, folclorizan cuando nos piensan que solamente somos eso, folclor. Porque para nosotros un tambor tiene otro significado. ¿Sí? Si yo me revisto a la danza, para mí esa danza fue la que posibilitó que nuestros ancestros y ancestras pudieran soportar el maltrato que les hicieron en la esclavitud. ¿Sí? Entonces, la música para mí sana. La música sana el espíritu. Con la música yo puedo transformar. Y eso es lo que hago. Desde eso que hago, transformo. Y nos transformamos todas las mujeres porque también trabajo con mujeres adultas. ¿Sí? Han podido sanar cosas que ni los psicólogos han podido sanar. Dicen que la música es lo que nos sana el alma. Entonces, desde allí podemos pararnos para cambiar esa forma de enseñar. Yo aprendí las vocales cantadas. Yo aprendí que decía La A es una gran dama con un palito siempre agachada. La E está jorobada y recorteta, simple y nada. La I es un soldadito como sombrero lleva un puntico. La O es una pelota que si le pegan, ella rebota. La U es una herradura muy elegante y con su figura. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Este es el son de las cinco vocales. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Ya verás que pronto la sabes tú y le aseguro que el niño por aprenderse la canción se aprende la vocales. Entonces, cambiemos esa misma forma de lavar, como decimos la cosa. Cambiemosla. ¿Qué, qué, qué? Dígame a mí, profe. Se dice, por ejemplo, a veces hay experiencias que se tiende a ir a un lugar, pero como que no se hace ese diálogo de qué papel voy a cumplir yo a esa comunidad. Entonces, la asemejamos como si yo estuviera viviendo acá en un apartamento y que a mi apartamento entrara cualquier persona sin decir, sin avisar. Como que, sí. Así, entonces, también, parte de lo que las comunidades han dicho y ejercicios también de posicionarse en eso, pues cuando vienen a mi casa, pues también hay que decir a qué vienen. O entrar en ese diálogo, a concertar, a decir, o a pedir permiso, ¿cierto? A qué vienen. En muchas de las comunidades, por ejemplo, en Azucas, Tachorrera, que estuvimos hace poco, está el Manoquero. Y el Manoquero en el día es la noche, en el día es el diálogo organizativo. Lo recibe el presidente de la organización, la comitiva. En la noche, que es en el manviadero, en la Manoca, lo recibe uno en Cacique. Y él está allá y le dice, ¿a qué viene usted? Depende a qué va uno, así mismo lo sienta uno en el lugar. Y le da la palabra y le pregunto. Y ahí se decide, ¿no? ¿Cómo que hace? Si es un trabajo o no es un trabajo, es una visita y así mismo se puede actuar. Y cuando, pues, igual es, ¿cuál es el territorio interpretarse desde las realidades a qué se va? O sea, esos ejercicios se han dado. Con el tema del sombrero, también nos pasó en una ocasión, porque estábamos un poco fallando y visitó, íbamos con un compañero arhuaco. Los arhuacos se dicen de traje blanco y con su gorro que representa a los nevados. Y yo iba con el compañero arhuaco y llega una persona atrás. ¡Ay, señor, señor! Disculpa, ¿dónde puedo conseguir ese disfraz? Y Marcelino le dice, no, qué pena, eso no es un disfraz. Eso es mi vestido tradicional y no se compra, no se está haciendo un disfraz. Bueno, entonces es también como que a veces lo ven que es un disfraz, que es como, pues sí, como un adorno, pero más allá eso tiene un significado. Todos los tejidos, las prendas, la vestimenta, tiene un significado para cada pueblo. Y ya la persona que no, pues si lo regalan por un, porque significó alguien valioso para esa persona en la comunidad, ya es otra cosa. Pero sí, a veces se utiliza como por ejemplo yo ponerme aquí el turban de la mayora, pues no sé, pero personal, cada quien tiene su forma de opinar, pero personalmente también sería pues como una apropiación de la otra cultura, ¿cierto? Pues si se hace con respeto, pues también, pues no sé, pero si conocemos el significado, pues también. pero si a veces lo usamos de manera como se dice folclórica, que ni sabemos para qué nos estamos poniendo, eso sí sería con una parte también de respeto por esa cultura y ese pueblo. en cuanto a lo que dice la propia Ángela de lo que decía del término de raza, pues que biológicamente sí no existe, biológicamente, lo dije, es una construcción cultural, colonialista para referirse a los indígenas y a los altos y con esa palabra de raza lo que se ha validado es la discriminación racial. Entonces, estamos diciendo que también una forma de mencionarla y de no borrarla del discurso y de la forma de decirlo, pues es para contrarrestar esa discriminación histórica que sigue sucediendo en la cotidianidad y lo disponería en la experiencia. Es una forma de decir no más a la discriminación porque es como nos camuflamos en la palabra de raza, o sea, la justificamos para seguir usando el racismo, ¿cierto? Entonces, sigámosla usando pero para contrarrestar esa discriminación histórica que sucede y que la mayor almane lo ha dicho en las comunidades milenarias. Y en cuanto a lo que dice la profesora, por ejemplo, en el caso, pues hablo desde la postura cognitiva, desde la experiencia que he tenido la oportunidad de estar, es que precisamente la política educativa nuestra se enfoca hacia una educación propia, intercultural, en el marco de lo propio, para fortalecer esa autonomía propia y de alguna manera rechaza esas políticas neoliberales, esas políticas que todos sabemos que Colombia tiene y que es copiada de otros sistemas de otros países nada que ver con la realidad no es así. Es un poco, no nos quedamos en la crítica, sino que también nos pusimos al ejercicio histórico de nuestros ancestros hasta los que estamos hoy por ahí. es mirar cómo no solamente criticarlas, sino cómo hacemos para ponerla en práctica también, ¿cierto? Y es construir y empezar a implementarla y es para contrarrestar esas prácticas, esos sistemas, eso del colonialismo, pero también para desde ahí fortalecer la autonomía y los procesos locales propios. Creo que gracias y muchas gracias. Bueno, voy a intentar correr. De pronto, quisiera como centrarme en tres cosas. La primera es que yo creo que con respecto a la pregunta que hace estuvo yo creo que la respuesta podría hacerse también dependiendo digamos de la postura filosófica política que uno tiene. Digamos que desde mi postura creo que yo defiendo algo que me ha ido enseñando digamos el psicoanálisis y también la filosofía francesa contemporánea es un poco la idea de que la historia nunca está terminada y sobre esa base también el psicoanálisis dice una cosa que me parece potente y es que lo humano siempre digamos todos estamos siempre en proyecto como que lo humano nunca está terminado entonces yo no podría tener desde esa perspectiva una lectura política del estado como una cosa que ya está terminada o la educación formal ahora no lo les dice yo no creo que la educación formal ya esté terminada creo que está llena de contradicciones creo que hay que desde mi perspectiva yo no puedo leer la educación formal en una perspectiva anteriológica como que yo ya sé que va a pasar previamente como te decía en mi experiencia yo tenía esa lectura anteriológica y cuando hice trabajo de campo me terminé dando cuenta que los profes hacen cosas fantásticas independientemente de que el ministerio les diga X, Y, Z o de que el rector les dé la posibilidad de hacer A, O, E, C es decir la gente siempre tiene posibilidades tiene un marco de acción en un marco tiene capacidad de agencia en un marco de acción o de posibilidades limitadas eso es lo que son entonces en esa perspectiva yo creo que yo defiendo un poco la idea de que desde la educación formal es posible hacer unas cosas pero no todas digamos el proyecto de educación intercultural puede hacer unas cosas en esa perspectiva pero hay que reconocer que efectivamente la educación fue configurada en un marco histórico de la industrialización para promover la cultura ilustrada moderna eso es así por eso empecé diciendo que los retos del siglo XXI nos están exigiendo que efectivamente pensemos si vamos a seguir conservando ese proyecto histórico que se le adjudicó a la escuela formal o si de verdad vamos a pensar que es posible otra cosa que es urgente hacerlo es decir y ahí me identifico con la gente que piensa que desde lo institucional tiene que hacer peleas con esa forma digamos genética de pensarse la institucionalización entonces en esa lógica yo también y en mi propia experiencia lo que he ido haciendo también es trabajar en otros escenarios que están más exentos de la fuerza atávica que tienen las instituciones es decir las instituciones están hechas para preservar cosas por eso son conservadoras naturalmente en mi perspectiva yo creo que escenarios distintos de educación no formal por eso estoy en una licenciatura de la presencia comunitaria como tú en el que yo creo que hay otros escenarios en donde la institucionalización es menos fuerte y entonces esa fuerza de lo histórico te permite ser más flexible y construir que es la apuesta que han hecho los movimientos sociales a partir de la educación y es crear sus propias propuestas pedagógicas educación propia bueno etcétera en esa perspectiva lo uno con la otra pregunta y es que yo sí creo que los diálogos y eso hay que decirlo los diálogos que ha tenido la perspectiva de género y feminista con la perspectiva intercultural primero novedosas nueva digamos se está configurando ese diálogo y segundo no es fácil y no va a ser fácil pero a mí me parece interesante el diálogo en la perspectiva en que abre posibilidades yo creo y vuelvo insisto en mi posicionamiento filosófico y político yo creo que estamos presos de la idea de que cuando yo asumo una posición política esa posición política como que asumimos que nuestra posición es moralmente buena por lo tanto damos por sentado que es la mejor y en esa perspectiva creo que la izquierda y los movimientos sociales se han estancado un poco en ser capaces de ser autoreflexivos como lo ha sido el feminismo yo creo que el feminismo es un movimiento que se ha dejado interpellar en los movimientos cuando uno habla de feminismo en los años 80 era un feminismo blanco de clase media y pronto empezaron personajes que empezaron a decirle desde los años 70 el feminismo es profundamente clasista es profundamente racista y hoy tenemos un feminismo distinto que efectivamente reconoce un diálogo por eso nació la interseccionalidad porque mujeres negras mujeres latinas empezaron a cuestionar la agenda feminista que era la agenda que todo el mundo todavía tiene estereotipadamente en la cabeza que nos interesa somos pro-aborto nos interesa el voto de las mujeres que todas las mujeres salgan al mundo del trabajo y las mujeres por ejemplo negras o del tercer mundo decían que pena pero nosotros llevamos toda la vida saliendo al mundo del trabajo esa no es nuestra agenda que pena pero nosotros no las han esterilizado forzosamente tampoco es nuestra agenda simplemente el tema del aborto queremos ser madres porque no nos han posibilitado ser madres entonces en esa perspectiva yo sí creo que el diálogo interseccional ha sido muy provechoso si viene desde las apuestas de mujeres indígenas mujeres afro porque me parece que ahí el diálogo es mutuamente tenso es decir la interculturalidad del feminismo ha sido tensionante y la perspectiva de género dentro de los movimientos sociales étnicos y raciales también ha sido tensionante pero a mí me parece muy bonito una lógica que estructuró el feminismo negro en Estados Unidos y es no vamos a configurar una política separatista porque necesitamos a nuestros compañeros para pelear contra el racismo pero vamos a cuestionar a nuestros compañeros dentro del movimiento para decirles que son profundamente sexistas y ese diálogo necesariamente va a ser tenso entonces creo profundamente en lo que están diciendo yo sí creo que ese diálogo hay que profundizarlo y hay que tener la capacidad de ser autocríticos y eso no nos gusta así como no nos gusta lidiar con la diferencia no nos gusta ser autocríticos a ninguno es decir como que no hay nadie que se salga de esa cosa porque efectivamente uno está lleno de revolución central el último asunto que quería tocar tenía que ver con lo que tú decías vuelvo a insisto una idea hemos sido históricamente perversos malos e incapaces de lidiar con la alteridad y una forma de lidiar de lidiar de forma negativa con la alteridad ha sido a través de la apropiación cultural entonces más que el racismo eso que tuviste es una forma una práctica de apropiarse de ciertos rasgos del otro que me parecen chéveres su culinaria su vestimenta ¿cierto? sus cantos ¿no? pero yo no me tomo el trabajo de conocer a profundidad quién es el otro ¿sí? que era lo que estaba diciendo el manero es decir como puedes usar un turbante puedes usar una vestimenta siempre y cuando te tomes el trabajo de verdad entender y conocer al otro y es que ahí es donde siento que no nos tomamos ese trabajo es decir lo mismo pasa con la discapacidad ¿no? vamos por sentados un montón de cosas sobre la discapacidad ¿no? los niños que tienen discapacidad cognitiva no deben estar en la escuela porque tienen problemas de aprendizaje ¿ok? ahí lo digo ¿no será que es que lo más difícil es perder nuestra comunidad? ¿ok? un poco la hegemonía es ser un poco la hegemonía es ser cómodo lo que está detrás de la hegemonía es la profunda comodidad de no moverme en mi lugar y la diferencia del reto que nos pone es movernos de nuestros lugares de comodidad entonces la interculturalidad la segunda pregunta es salir de esa comodidad profunda que hemos construido ¿sí? la interculturalidad es tomar el trabajo de conocer a profundidad o entrar a su casa conocerlo y sobre todo un acto que me parece supremamente difícil que ya lo propuso Cristina Morte hace un montón de tiempo y es que no juzgues trata de pensar sin juzgar la interculturalidad es el reto de conocer al otro sin decir ay como haces de mal las cosas ¿no? ¿por qué cocinas así? ¿por qué te pones esas cosas? ay como eres de rarito ¿no? dejar ese parloteo del juicio del prejuicio y efectivamente empezar a darse la oportunidad de conocer al otro ¿no? entrar a su casa efectivamente como sucede en otras relaciones que tenemos con los hijos con a veces uno dice es de verdad que yo soy hermano de esta persona o es de verdad que yo me casé con este personaje bueno ¿por qué no lo hacemos y lo extendemos a todo el conjunto de marco de relaciones que tenemos con otros? bueno no nos queda más que un aplauso gracias aplausos aplausos aplausos